En el rey esqueleto, se ve Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, el día de hoy no vamos a hacer nada más especial Más allá de abrir este cofre de héroes A ver que héroe nos sale Y voy a buscar un mazo en la TV Royale Y vamos a jugar con eso Es así de simple, no lo voy a complicar para nada este video Vamos a ver que nos sale en este cofre Que uno espera una temporada entera para recibirlo Ok, cofres comunes Legendarios, épicos, de todo excelente A ver Gran minero Es Rey esqueleto Bueno, como se dan cuenta me faltan a un 6 para mejorarlo más Está bien, era completamente al azar entre los 4 Así que vamos a la TV Royale a ver que más encontramos El primero que cuel con ese jugamos No me importa que tenga Ojalá haya uno con rey esqueleto Oh dios, no Lo prometí, es deuda Aquí tenemos el mazo O sea, parece que estuviera hasta planificado esto Todo salió perfecto Un mazo de doble cementerio Oh dios Vamos a echar una en ladder Y una en práctica Porque no soy jugador de cementerio Entonces lo más posible es que pierda Vamos a ver Contra Joel Murphy Wow Comenzó agresivo el sujeto Casi no defiendo eso Y mira, bueno Y justo tenía la pie así Hasta ahorita me cuento Saquemos al rey Larry Tenemos que aprovecharlo Ok Tenemos defensa terrestre Y aérea bastante decente Obviamente la idea aquí es que los esqueletos Siempre estén Despauneando De alguna manera Y de este modo Aprovechar Que el rey esqueleto Saque la mayor cantidad De De esbirros Cuando lo Active su habilidad Claro que en este caso No se pudo Porque pues ya No está Ya no está con nosotros Me sorprendí Es porque Sus murciélagos Sobrevivieron a las Que les cayó encima El mago de hielo O sea Mi mago de hielo Está tan mal nivel Que no acaba Con esos Con esos murciélagos Increíble Bueno también tenemos Otros problemas en la partida No solo ese Que si Si noté los otros problemas Que tenía en la partida Que son justo Que tiene Mea caballero O sea que Joder Sabremos Cómo llega Nuestro Cementerio Ya porque está Fregado De que De que haga daño Vamos a ver Qué pasa Obviamente Su mea caballero Defiende a nuestro rey esqueleto Y a nuestro cementerio Si se lo propone No me compensa Para nada Ayudar al rey esqueleto En ese aspecto Que Ya venía presumiendo De que iba a hacer esto Entonces Precisamente Oh dios Esto es mucho daño No es que estos pushes Son muy fuertes O sea Y mi único tanque Es el rey esqueleto O sea Y si tengo que usarlo Para atacar No puedo usarlo Para defender después Entonces Ojalá Por favor No tengas Bueno Tienes Tiene murciélagos Pero lo que tenía miedo Es que tuviera una valquiria Dime que mucho daño Nah Casi nada La verdad es que No hice Relativamente Muy poquito daño No Nah Muy mal daño Que hice La verdad Ay O sea Es que él solo tiene que Botarme mega caballero De la cara Listo Ahí quedó Mi rey esqueleto Es así de simple La jugada que él tiene Y él lo sabe Entonces ya va a aprovechar eso Entonces Mi idea sería Que aprovechar Lo mayor posible El cementerio Ahí está Mega caballero A la cara Es que él no tiene que hacer Ya nada más Y yo me esfuerzo Atacando Y defendiendo Que haciendo esto Que lo otro Pero es que él solo me bota Mega caballero Y que yo jodido Este mazo O sea Creo que encontramos El counter De este mazo Y era mega caballero Y justo me encontré Contra él Bueno También es Mal por mi parte Porque no soy jugador De cementerio Es tal vez De los peores Masitos que se me dan Así que aquí Vamos a intentar Defender Lástima F por nosotros Pues bien jugado Para Para Joel Morphe O sea La hizo bien Pero Yo no tenía Un mazo bueno Ah que chévere Motel que tiene Y vamos a echar Una en práctica Yo sabía que esto iba a pasar O sea No Como ya he dicho No soy jugador De cementerio Es tal vez la peor La peor De todas las cartas Que me puede dar En el juego De todas las 101 Creo que existen No creo que existen Las 105 cartas Que existen En Clash Royale Me acabo de tirar El número Porque creo que son 105 O sea Era en 101 Cuando salió El El gigante eléctrico Y después de eso Salieron 4 cartas Que eran Que eran los héroes Entonces creo que son 105 El cementerio Es la peor De todas que se me dan Nunca he sido jugador De cementerio Y eso que ha tenido El mazo Bastante tiempo Ay no Joder Mirad Mirad Que eran cartas Que me podían molestar Vamos a ver Si colamos daño Nada No O sea Eso fue un Completo Esperdicio Elixir Sin comentarios Ay 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 A falta de uno Buenos eran dos ¿No? O sea No sé Cómo voy a defender Dos megacaballeros Ahora No es que mirad Es que viven saltando Y acaban con todo ¿Qué hago yo? Qué suerte tan mala Y el sujeto Tiene un mazo De ciclados De espíritu O algo así Con megacaballero Es su gran combo Aquí me volverá a botar Megacaballero en la cara Y listo Aquí porfa Daño Daño O sea A pesar de que Tiene un mazo barato Parece que se hubiera quedado Sin elixir O sea Me parece Completamente absurda Ok Mago de hielo Para defender Pero a este mazo Le hace falta un tanque O sea ¿Con qué tanqueo Estas cartas pesadas? ¿Con fe? ¿Por qué? De lo contrario No sé cómo las detengo O sea Mira Todo lo que está Atacando Ese megacaballero Y casi sobrevive O sea Estamos jugando En práctica Obviamente Esta no es una partida Completamente en serio La única realidad De esta partida Es hacer lo que está Diendo este sujeto Probar mazos Entonces pues Supongo que ahí Está bien ese aspecto Ni siquiera he usado El combo de doble cementerio Porque O sea No he visto la oportunidad Y obviamente Tengo que jugarles Cuando los dos megacaballeros No estén en juego Así que vamos Pasito Y con calma Vamos haciendo El push lenta Exactamente Supongo que está La idea del mazo A Sentar todo En En el rey esqueleto Si Pero claro Si el rey esqueleto No se sobrevive Pues da un poquito Igual Pero Veamos a ver Qué podemos hacer Ok Voy a bajar un poquito El volumen Que creo que Está escuchando Demasiado duro Ay Es absurdo Todo lo que hay ahí Mirad eso Cuantos megacaballeros Hay Pero joder Sabe que no puedo Acabar uno Y me pone como Tres Bueno Divértete Con esos globos Si tira Esa torre Tengo bastante Buena suerte Porque mi idea Es acabar con la central Vamos Vamos Doble cementerio Doble cementerio Vamos Vamos Ay Qué buena Bueno Al menos Vimos el combo Que es el doble cementerio Un cementerio Por atrás Otro con patas Andando Oh Cofre gigante Bueno Nos fue bien En este aspecto Pero vamos a ir dejando Hasta aquí este video De Clash Royale Voy a hacer de ahora en adelante Los videos un poquito Más corticos Más compactos Para que se pueda llegar Al punto Para que no sea nada Así muy extenso Bueno Espero que les haya gustado El video Si quieren ver otro Reto O jugar con otro Porque suele jugado Relativamente poco Con los héroes Justo en esta temporada Pueden dejarlo en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Bye